Honores al señor delegado presidencial regional. Honores al señor gobernador regional. Quisamiento del pabellón nacional. Oración y acción de gracia. Alocución patriótica. Honores en recuerdo del hundimiento de la corbeta esmeralda. Colocación de ofrendas florales. Imposición de condecoraciones. Esquinazo Club de Guazos y presentación conjunto folclórico Universidad de Tarapacá. Desfile de honor. Término de la ceremonia. Término de la ceremonia. Término de la ceremonia. Término de la ceremonia. El toque de atención anuncia la llegada del señor comandante en jefe de la Fuerza de Submarinos, Comodoro Don Federico Celcer Conta, quien revistará las fuerzas de presentación. Seguirá a las fuerzas de presentación de la Fuerza de Submarinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el señor gobernador regional de Ayica y Palinacota, don Jorge Díaz Ibarra, quien presidirá la presente ceremonia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerta de presentación! ¡Descansen! ¡Gracias! Unidad de formación, muy buenos días. ¡Muy buenos días, por Dios! ¡Fuerta de presentación! 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 A continuación se procederá a izar el pabellón nacional a los soles de nuestro himno patio, el cual será interpretado por la banda instrumental de la guarnición militar de Arica y cantado por todos los presentes. A partir de la guarnición militar y cantando por la banda de Arica y cantando por todos los actores de su memberación, ¡Suscríbete al canal! 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 Oración y acción de gracias. El Obispo de Rica, Monseñor Moisés Santista Contreras, realizará la acción de gracias por las almas de los caídos en la rada de Iquique y Punta Reza, aquel 21 de mayo de 1879. El Obispo de Rica, Monseñor Moisés Santista Contreras, y el Obispo de Rica, Monseñor Moisés Santista Contreras, y el Obispo de Rica, Monseñor Moisés Santista Contreras, y el Obispo de Rica, Monseñor Moisés Santista Contreras, y el Obispo de Rica, Monseñor Moisés Santista Contreras, y el Obispo de Rica, Monseñor Moisés Santista Contreras, y el Obispo de Rica, Monseñor Moisés Santista Contreras, y el Obispo de Rica, Monseñor Moisés Santista Contreras, y el Obispo de Rica, Monseñor Moisés Santista Contreras, y el Obispo de Rica, Monseñor Moisés Santista Contreras, y el Obispo de Rica, Monseñor Moisés Santista Contreras, y el Obispo de Rica, Monseñor Moisés Santista Contreras, y el Obispo de Rica, Monseñor Moisés Santista Contreras, para con la generosidad de sus almas y de sus hombres, para entregar lo bueno, lo más bello, lo más noble, en el corazón que cada uno de nosotros creemos. Para decir que hay una marca de manos, más justas, más familiaras, más poderosas, y lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Manuel Manuquipa Flores, honorables senadores de la república, señores José Miguel Insulza Salinas y José Miguel Urana Semir, honorables diputados de la república, don Enrique I. Flores, señora presidenta de la ilustrísima corte de apelaciones de Arica y subrogante, doña María Verónica Quiroz Fuesalino, señor contralor regional de Arica y Parinacota, don Juan Pablo Leone Silva, señor fiscal regional de Arica y Parinacota, don Mario Carrera Guerrero, señores secretarios regionales ministeriales de economía, fomento y turismo, de trabajo y previsión social, de obras públicas, de educación, de agricultura, de minería, de bienes nacionales, del medio ambiente, de la mujer, de la equidad de gente. Señor jefe de la decimoquinta zona de carabineros de Arica y Parinacota, general de carabineros don Pedro Álvarez Ortega, señor comandante naval y gobernador marítimo de Arica, capitán de navío don Hugo Edmunds Concha, y distinguida señora. Actores oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad Pública, señor alcalde de Arica, don Gerardo Espíritu Larrojas, señor defensor regional de Arica y Parinacota, don Sergio Centeno Alfaro, señores oficiales jefes y subalternos de las Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad Pública, señores suboficiales mayores, señores directores regionales, señores invitados especiales, señoras y señores, estimada comunidad de Arica, presento hoy día esta ceremonia. ¡Fuerzas de presentación! En una mañana del 21 de mayo, igual que hoy, e incluso a la misma hora en que nos reunimos en esta solemne ceremonia, ocurrió en la rada de Iquique, uno de los hechos más gloriosos de nuestra historia patria. Y fue tan enorme su trascendencia, que ahora, 145 años después, en todo Chile, seguimos conmemorando el significado que esta agenda tuvo para nuestro país. Chile, por razones que nuestra historia describe muy bien, entró en guerra contra el Perú y Bolivia, y 14 de febrero de 1879, pero hasta mayo del mismo año, esta era percibida en popular en la mayor parte de nuestra población, algo que ocurría muy lejos, y que habían emprendido solo algunas personas. Para esa misma época, el panorama militar y naval de la campaña tampoco era muy proveedor, ya que las acciones emprendidas por el ejército y la marina no habían tenido la visualización que se requería, haciendo que todo lo anterior fuera aún más complicado. Al mando de la escuadra nacional, estaba el almirante Don Juan Julián Ferrebollido, que tenía como misión neutralizar el poder naval peruano, lo que permitiría obtener el control del mar para así asegurar las guías de comunicaciones marítimas y el transporte estratégico de nuestras tropas hacia el norte, y su correspondiente apoyo logístico en el procurar a la campaña. Para cumplir esto, resolvió bloquear el entonces fuerte bebaro de Iquique, objeto generando un incentivo que atrayera a las unidades navales adversarias para luego derrotarlas y combar. Sin embargo, esto no tuvo el resultado esperado. Ante tal situación y para intentar romper la inercia, el almirante Williams resolvió salvar con sus buques y dirigirse al Callao para desafiar a la escuadra peruana en su propio cuarto base. Al mismo tiempo de planificar el sarca para el día 16 de mayo de 1879, asignó al comandante Arturo Prat la tarea de mantener el bloqueo de Iquique con dos de los más viejos buques chilenos, la corbeta Esmeralda al mando del mismo Prat y la cañonera Coahonga al mando del capitán Carlos Contra. Pero el destino y la planificación adversaria determinaron también que ese mismo 16 de mayo el almirante Miguel Raúl expusiera el sarca hacia el sur del grueso de la escuadra peruana, constituida por el moridor Huáscan y el blindado Independencia. Esto provocó que las dos ocupaciones chilenas y peruanas se cruzaran de vuelta encontradas en la mano, pero sin avistarse. Fue así como las poderosas unidades peruanas aparecieron en la bahía de Iquique aquí el 21 de mayo de la mañana, encontrándose en dicho lugar con una fuerza naval chilena bastante más distinta. El guardián de la cofa de la Esmeralda con su conocido aviso de espumos al norte daba cuenta de esta situación y generaba la alerta de las unidades chilenas que empezaron a apretarse para el comando. Las acciones que vinieron generaron el conocido gran triunfo material de la votación de la Guadonga en Punta de Rueza, pero lo más importante señaron el destino de gloria e inmortalidad para la votación de la corpeta esmeralda. Lo ocurrido en el comate fue muy bien relatado por el entonces teniente Luis Pulido, sobreviviente del comate, quien a través de un escuelo telegrama informara a la superior leana chilena lo siguiente, a Agro de Villas. Señor comandante general de la Marina, que día 21 presente, la esmeralda ha sostenido un secreto con más de cuatro horas con el pasto. La esmeralda, con el padellón pisado al todo de la zona, fue echada aquí el tercer ataque en el bolón de Condor. Han muerto el cargán el teniente serrano, el guardanarín a Riquelme, el ingeniero Calla, los terceros Manterola, Gutiérrez, el ingeniero segundo Mutilla y 150 individuos más de la tripulación. El que suscribe el resto de la oficialidad y tripulación fuimos recogidos del agua por los botes del Huáscan y en la actualidad estamos prisioneros en Iquique. Cierro comillas. Pero, ¿qué es lo verdaderamente importante de los hechos relatados? ¿Por qué después de 145 años seguimos conmemorando esta gesta ininterrumpidamente? La respuesta está en el heroísmo demostrado por una dotación que, formando un verdadero equipo de combate, cohesionado, en conocimiento a la desventaja y con el inminente peligro a sus vidas, pero con un sentido inquebrantable de deber y patriotismo subieron comprometerse y entregarse por completo. Esto les permitió sobreponerse a circunstancias extremas en beneficio de dar un ejemplo imborrable y que provocó efectos de un valor incalculable que fueron mucho más allá de lo que genera un simple triunfo o una derrota. La capacidad de haber combatido tenazmente y por largo tiempo un adversario muy superior en lo material sin jamás arrear nuestro pabellón nacional y habiendo muchos de ellos entregado el valor más preciado para un ser humano que es la vida transformó a todos quienes componían la dotación de la Esmeralda en verdaderos héroes. El ejemplo del comandante Arturo Prat de saltar en el primer abordaje junto al sargento Juan de Dios Saltega y encontrar prontamente la muerte sobre la cubierta del buque adversario mientras intentaban neutralizarlo se pervió rápidamente y encendió aún más el espíritu combativo de una dotación que no pudo incontribar las acciones de largo tiempo más formando una segunda oleada de abordaje y los restantes que permanecieron en sus puestos de combate disparando el escaso armamento remanente y maniobrando la unidad para intentar contrarrestar los seteros ataques de metralla cañón y cargas de color del monitor. Lo interesante y que nunca debemos dejar de valorar es que ese ruido de barrios marinos de ninguna manera no existe coincidencia sino como un por el control ruido la convicción en nuestro más sagrado ideal espacio de la voluntad propia de prepararse y ser mejores en el servicio al chile y al armado el sentimiento del deber y el entrenamiento y tantas otras virtudes provenientes de un marco valónico y sin haber estado tan claramente definido como hoy ya sabía de eso respetuamente y totalmente corazones y corazones de cada marino después de un combate los relatos de melodismo abogados por los marinos de los meraldos comenzaron prontamente a recorrer todos los rincones del país y se empezaron a quedar en los corazones y las almas de los chilenos la lenta inercia empezó a quebrarse rápidamente así como también los malos resultados de los primeros meses de la guerra los chilenos se asocian identificarse con las virtudes que encarnaban al marino y al marino de la patria y se asocian con más de la paz para que los nacionalistas necesarios para que la población acelerara su alimentación y genera su esfuerzo en la guerra y se asocian si para la parte de la santuza se van a ganar a Martín la oportunidad de la tercera que era de un milenio como el amigo de los bebés de un milenio antes de un milenio de la casa de los bebés el número de la iglesia se bajaba a 10 milenios la historia no se llama como el pueblo que va a dar la vida de la guerra la historia nunca más se quedaba a la historia como la historia de la vida de los chilenos que se asocian como la historia de los chilenos de los chilenos somos responsables de responder a ese legado de hoy valentía y honor dejado por quienes nos precedieron tenemos que enfrentar los combates que a cada uno nos vaya poniendo el destino con determinación persistencia de una tenacidad inquebrantable siempre seguros que cualquier situación compleja debemos atacarla y nunca evadirla si tenemos si tenemos esa convicción conocimiento y continuamos asesorando los valores fundamentales que sustentan nuestra parte lograremos siempre el éxito ante la adversidad por cualquiera que ésta sea y si en algún momento o lugar creemos que nuestra determinación motivación y entrega pudieran estar fallando no dudemos en llegar a ser unos cenas todos presentes en algún lugar de esta histórica ciudad que se diente a los que tumbó con mano de historia valor y sacrificio sublime en esta fecha van a ser para todos nosotros como marinos es muy importante también destacar que la Armada de Chile ha instaurado el pedido para reconocer la ley incansable al que le presta el servicio en ella al que le da imposición y conmemoraciones por años de servicio en esta oportunidad muy luego serán reconocidos los oficiales quienes han cumplido 30 años de servicio a Chile y su armada vaya para ellos y muy especialmente también para sus familias una muy miseria de participación y el mayor agradecimiento y reconocimiento a la institución por los mayores servicios aplicados con esta diaria también quiero tomar un momento muy especial en esta ceremonia para agradecer a todas nuestras autoridades hoy presentes así como a todas las instituciones y a la invitante de la Liga que hoy nos acompañan muchas gracias por permitirnos este paso de celebración y acompañarnos tan de cerca reciban de parte de la Armada de Chile no solo que agradecimiento sino también nuestro mayor especial reconocimiento por el soporte a la orden de nuestra querida Marina finalmente los invito a que en este 21 de mayo de 2024 día de la Nueva Navidad se veremos a nuestros héroes y que nos sintamos más felices que nunca del legado de honor y gloria que recibimos de cada uno de ellos como chilenos para los madrinos alegremos hoy y siempre de la decisión que algún día tomamos de merecer a la Armada y que nos hace responsables hoy de asumir la fundamental tarea de continuar de honrar en vida el legado de nuestros antepasados esta semana autoritaria comunidad de Ica para vos feliz de futuro de la Armada feliz de la Victoria de Navales y muy feliz de la Armada de Chile muchas gracias aplausos 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 En la ciudad de Arica, que a los pies del morro, al igual que a lo largo de nuestro país, la Armada de Chile, junto a las máximas autoridades regionales y locales, acompañados por la ciudadanía, les rendirá los máximos honores que contempla el ceremonial naval, recordando con igual énfasis a los héroes navales de los combates de Iquique y Punta Groza. En estos momentos, el buque insignia de la escuadra nacional en la mar, frente a la boya que indica el lugar exacto en donde se encuentran sumergidos los maderos de la gloriosa corbeta, rendirá los honores de ordenanza, sellados por una salva de veintiún cañonazos. Junto a la cual, escucharemos honores de pito y corneta, además del ronco dañir de la vieja campana. El mismo bronce sagrado, que hace ciento cuarenta y cinco años, marcó en la gloriosa medalda la obra suprema de Trat y sus camaradas. Sonidos de pito y sus maradas. Todas las zonas de alta sancelaradas. Sonidos de pito y sus maradas. Sonidos de piso y su maradas. Sonidos de pito. Sonidos de palmas. Sonidos de piso y soco. La Armada de Chile La Armada de Chile La Armada de Chile Imposición de condecoración por 30 años de servicio en la institución Por resolución de la Dirección General del Personal de la Armada La Armada de Chile La Armada de Chile La Armada de Chile Suboficial Maniobras Néstor Leviante Loncón Suboficial Mecánico de Máquinas Alejandro Berrocal Núñez Suboficial Enfermero Técnico Apoyo Clínico Pabellón Jonathan Retamal Meya Impone la condecoración el señor delegado presidencial regional Don Ricardo Sansano Teiza Acompañado del señor comandante y jefe de la Fuerza de Submarinos Comodoro Don Federico Seltzer Concha Y el señor comandante naval y gobernador marítimo de Arica Capitán de Navío Don Hugo Edmus Concha Capitán de Navío Don Juan Capitán de Navío Don Juan Capitán de Navío Don Juan Gracias. Diana Doble Lavanda. Se invita al personal condecorado volver a su puesto. ¡Fuerza de presentación! ¡Fuerza de presentación! ¡Fuerza de presentación! Hoy cerrí de homenaje a aquellos que optaron por entregar su vida en defensa de la patria. Luchar hasta morir era su consigna y rendir el pabellón nunca fue una alternativa. Su sacrificio se transformó en el ejemplo a seguir para una nación completa que vería como alejano aquí el conflicto de las naciones vecinas del norte. Debido a esto, a lo largo de nuestro país, en los lugares más recónditos, se realizó un enlace a los bravos marinos. El 21 de mayo, ya hace 145 años, dieron una lección al mundo de valentía y arrojo. La grandeza de lo ocurrido el 21 de mayo de 1879 mantiene sus ecos hasta hoy, cuando llegando hasta en los lugares más aislados de nuestro extenso territorio, se realizarán solemnes ceremonias para homenajear a los héroes navales Tijique y Punta Gruesa, lo cual demuestra las repercusiones sociales que significó no rendir la bandera y dar la vida por Chile. En este momento, se está esperando que sean las 12.10 horas, hora exacta en que se conmemora el hundimiento de la corbeta esperalda. Inter哈 federal de la corbeta esperalda y tomar la corbeta esperalda, de la corbeta esperalda, en el caso de la corbeta esperalda. Este momento se llevó a toda la corbeta esperalda. Que encuentroasta a la frulla, todo el Cállaria en el futuro. Estaba a la corbeta esperalda. Tras el héroe, en el camino de la corbeta, como las redes sociales, termina la corbeta esperalda, al诉 a la corbeta esperalda. Seguirá a la corbeta, elデ� motor en la corbeta de la corbeta, seским pinta un poco de cual, pero la corbeta sabía que es linda cuando se quedó Gracias. 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 Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Armaa, torten! Armaa! Armaa! Höye youta! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ofrenda Gobernación Regional. Deposita la ofrenda el gobernador regional de Arica y Parinacota, don Jorge Díaz Ibarra, acompañado por la encargada cultural del gobierno regional Doña Génesis Morales Calle Colocación para el desfile A continuación, las fuerzas de presentación procederán a tomar colocación para iniciar el desfile de honor en homenaje a la gloria Navarra Sí, 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 sí ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Canta y baila sin bailar, que la fiesta no terminó Sin darse cuenta el carnaval, que la chapa ya se visó ¡Eso! Canta y baila sin bailar, que la fiesta no terminó Sin darse cuenta el carnaval, que la chapa ya se visó ¡Eso! Canta y bailar, que la chapa ya se visó ¡Eso! 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 La banda de guerra de la brigada de Guadalajara, al mando de su tambor mayor, Sargento Segundo Víctor Morales Navarro. Y la banda instrumental de la Comandancia Guardición de Ejército de Arica, al mando de su músico regalo, suboficial Manuel Zambrano Moyano. La banda instrumental de la Comandancia Guardición de Ejército de Arica, al mando de su músico regalo, suboficial Manuel Zambrano Moyano. La banda instrumental de la Comandancia Guardición de Ejército de Arica, al mando de su músico regalo, suboficial Manuel Zambrano Moyano. La banda instrumental de la Comandancia Guardición de Ejército de Arica, al mando de su músico regalo, suboficial Manuel Zambrano Moyano. La banda instrumental de la Comandancia Guardición de Ejército de Arica, al mando de su músico regalo, suboficial Manuel Zambrano Moyano. La banda instrumental de la Comandancia Guardición de Ejército de Arica, al mando de su músico regalo, suboficial Manuel Zambrano Moyano. La banda instrumental de la Comandancia Guardición de Ejército de Arica, al mando de su músico regalo. La banda instrumental de la Comandancia Guardición de Ejército de Arica, al mando de su músico regalo. La banda instrumental de la Comandancia Guardición de Ejército de Arica, al mando de su músico regalo. La banda instrumental de la Comandancia Guardición de Ejército de Arica, al mando de su músico regalo. La banda instrumental de la Comandancia Guardición de Ejército de Arica, al mando de su músico regalo. La banda instrumental de la Comandancia Guardición de Ejército de Arica, al mando de su músico regalo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 La hermana de Dios desea manifestar todo el mundo en el futuro. En las sociedades como a la ciudad de Madanica por tu presencia en esta ceremonia que conmemora la gran inquieta de los héroes que se presentan en la ceremonia de la historia. La hermana de Dios La hermana de Dios La hermana de Dios